Son ya las 9 de la mañana con 28 minutos, es el tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Recuerde que estamos transmitiendo completamente en vivo desde el bello puerto de Acapulco. A ver si al ratito les regalo una toma de la vista que tenemos desde este lugar que está hermoso. Ya salió el solecito en plenitud, el mar, ya se ve mucho movimiento en la playa. Ya comienzan ya a verse personas ahí corriendo en la playa, ya saben que salen a correr. Es rico correr en la playa, se siente rico. Así que más adelante a ver si les regalamos una pequeña toma y les mandamos un poquitito del calor que se está sintiendo desde el puerto de Acapulco. Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días desde Acapulco. ¿Qué tal, Jaime? Estoy muy bien, claro. No muy bien como estás tú ahí disfrutando de Acapulco, pero bueno. Qué bueno, qué bueno, Carlos. Oye, ¿qué pasa? Sigue caminando la elección, las elecciones internas de los partidos republicano-demócrata. ¿Qué pasó? ¿Qué avances hay? ¿Qué tienes? ¿Qué noticias importantes tienes? Y que puedas destacar sobre Trump, Hillary Clinton, Bernie Sanders y todo lo que se ha estado moviendo en esta semana. Bueno, han pasado toda una serie de cosas en las que normalmente las tocaríamos en jerarquía. Sin embargo, han pasado más cosas, pasaron más cosas el día de ayer que de alguna manera se llevan los titulares de ahora. Sucede que se ha incrementado la calentura alrededor de Donald Trump en los mítines. Ayer hubieron, me refiero a incrementar la calentura en el sentido de estos enfrentamientos o mini enfrentamientos o incidentes, como se le quiera llamar, entre gente que protesta adentro de los mítines contra Trump y sus seguidores que responden. Ayer fue tal que te dijera la tensión que hubo gente golpeada en, creo que en San Luis, Missouri y en Chicago se tuvo que defender un mítines porque había tanta gente afuera protestando. Eso es, como te digo, lo último que de alguna manera borra todo el análisis que había sobre lo que pasó esta semana. Qué fascinante lo que pasó, solo para adelantarlo. Perdió Hillary Clinton en Michigan, por decir algo, el martes, uno de los tantos eventos que han sucedido. Pero repito, el titular se lo lleva lo que está sucediendo alrededor de Donald Trump en los mítines. ¿Y cómo debemos de leer eso, Carlos? ¿Cómo debemos de ver eso? Bueno, era de esperarse, Jaime, era de esperarse, si tomas en cuenta el contexto del discurso inflamatorio de Trump. Muchas de las cosas que dice Trump enojan a mucha gente, por supuesto, los ataques contra las latinas, contra los inmigrantes, contra los musulmanes, en fin, una serie de cosas. El argumento de él y de su gente, Jaime, es que por muy inflamatorios que sean esas cosas que dice, el argumento es, miren, señores, nosotros tenemos nuestro derecho aquí adentro de este auditorio de X, de decir lo que queramos. Esta gente que viene a protestar, ¿por qué vienen a provocarnos adentro del mítine? Los que protestan dicen, lo que él dice va más allá del discurso legítimo. Lo que él dice es como que delité es fuego, el famoso dicho delité es fuego en un cine adentro. Es decir, va más allá de la libertad de expresión. Entonces, esa es la disputa. Pero te repito, era de esperarse. No sorprende. No sé hasta dónde va a llegar, Jaime, porque de seguro va a inflamar pasiones en ambos lados. Más gente, por cierto, interesante, un día lo tocaremos, quienes protestan casi no son latinos. Ayer vieron latinos en Chicago, pero quienes más protestan son los afroamericanos. Es el movimiento de todos estos jóvenes que en inglés se llama Black Lives Matter, que quiere decir las vidas de los negros también importan, que es fundamentalmente los que protestan. Te insisto, ya habrá otro tiempo para tocar esto. Alguien incluso escribió una columna en el New York Times esta semana diciendo cómo es posible que los latinos no están enojados, que supuestamente somos los que más enojados tendríamos que estar. Pero Trump, ese es otro punto. El asunto es que decía, va a incrementarse porque la gente de Trump, obviamente, más gente, estoy seguro, van a salir, van a ir con él a esos mítines. Y, por supuesto, más gente que protesta también va a protestar por lo que pasó ayer. En cuanto a las votaciones, viene también una semana importante, ¿verdad? Oh, es clave. Es clave lo que pasa particularmente en el partido republicano. El martes 15 hay cuatro o cinco primarias, pero dos son las fundamentales, las claves, que son Florida y Ohio, porque te dan al ganador todos los delegados. Entonces, si Trump gana en Florida y Ohio, es literalmente imposible detenerlo. Si él gana y se acabó todo, ya él va a ser el candidato. Ah, ¿de plan uno? Porque es que ya la suma de delegados va a ser inalcanzable ya por el tipo. Oficialmente no tiene todavía los 1.237 que se necesitan, pero si gana Florida y Ohio, se va ya a que te dijera adelante y con ese momentum va a ganar el resto. Si gana, además, Florida y Ohio, se acaba la candidatura, ya casi está terminada, pero oficialmente todavía no, de Marco Rubio. Si Marco Rubio pierde a Florida, ya casi no tiene nada que hacer, pero ese sería el que te dijera la cajada, como le llaman, que le ponen al muerto si pierde Florida, y Casey, el gobernador de Ohio, por lo mismo si pierde su estado natal en Ohio. En el lado demócrata, la gran noticia fue que Hillary perdió en Michigan y es todo un, que te dijera, otro tema para desarrollar otro día, que ha puesto sobre la mesa el Tratado de Libre Comercio. Hay un tema que se suponía estaba superado en Estados Unidos. Yo sé que para México tienen sus propias implicaciones, pero aquí está de nuevo, para que tengas una idea, el Wall Street Journal, que supuestamente es el epítome del capitalismo, el otro día tuvo en primera plana una nota sobre esa, cómo ya nadie está entusiasta con la cuestión del libre comercio. Para que tengas una idea a dónde está la discusión. Oye, y cómo, Carlos, cómo compite ese discurso o esa percepción con lo que están haciendo con el TPP, con el acuerdo este gigantesco que quieren involucrar e invitar a economías muy importantes de la parte de Asia, incluyendo a China. Es que es lo mismo del Tratado de Libre Comercio, Jaime. Solo las élites están a favor. Si tú sos élite o bien sos político, incluso demócrata, o sos gran empresario, por supuesto que estás de acuerdo. O si sos académico y pensaste tu análisis que dice científico que dice que eso es lo correcto. Pero el ciudadano de a pie está en contra. Y poco a poco ese ciudadano de a pie está mostrando. Y de ahí viene el enojo y, ¿qué te dijera? El apoyo para Trump. Y ahí viene, desde otra perspectiva ideológica, pero siempre bajo lo mismo, el apoyo a Bernie Sanders y el rechazo a Hillary Clinton. Porque ven a toda esta gente, a Hillary Clinton en este caso, como gente que ha estado siempre en favor del Tratado de Libre Comercio. Y te repito, una discusión que se suponía ya estaba superada, hoy de nuevo está en la mesa de discusión y dicen, bueno, es bueno o no el Tratado de Libre Comercio. Te repito, uno pensaba que ya se había superado esa discusión, que al final de cuentas había consenso. Cuando es cierto que afectó a millones de gente en ambos lados de la frontera, que se dio esto y lo otro, al final de cuentas, era necesario o si no era necesario o beneficioso, era imposible oponerse. Pero no, hoy la discusión, debido a Donald Trump y a Bernie Sanders en el otro lado ideológico, está sobre la mesa, sobre qué ha sido malo o bueno para el trabajador estadounidense. Carlos, cuando pase todo esto que en teoría pudiese pasar el próximo martes, ya a partir de ese momento vamos a comenzar a ver y a contrastar los discursos tanto de demócratas como de republicanos. Porque hoy esta inercia de una candidatura y de la lucha por una candidatura interna es mucho el debate entre ellos. Ya cuando veas los números de delegados y ya cuando se vea uno, tanto de un ganador como del otro, ¿ya van a comenzar a contrastar sus posiciones? Todavía no, Jaime, todavía no, porque se da esta situación única en décadas en la política estadounidense, en la cual tenemos una situación, perdón la redundancia, en la cual cuando Donald Trump gane y se consolide y casi se asegure como el candidato, el debate interno en el partido no se acaba. El partido está dividido como nunca, lo ha estado en décadas. Entonces está partido por la mitad y va a seguir ese debate porque las élites del partido se siguen oponiendo a Trump. Entonces, de aquí hasta la convención, aunque él tenga el número de delegados o lo que sea, va a seguir la batalla contra él. En tanto no sanen esas heridas, eso no se acaba. Y en el partido demócrata, relativamente hablando, lo mismo. La candidatura de Clinton, aunque tiene más delegados, no termina de pegar, no hay entusiasmo. Y si no fuese por los latinos y los afroamericanos, Jaime, la candidatura de Clinton estaría hecha a pedazos. Son los latinos y los afroamericanos los que están salvando a Clinton, pero el debate en muchas de las bases es que es una señora que es pro Wall Street, es una señora que está por los tratados de libre comercio, es demasiado conservadora, no genera el entusiasmo que genera la desamble. Con eso, a lo que quiero decir a tu pregunta, es que aun cuando Hillary Clinton va a seguir siendo la que va adelante, el debate interno del partido demócrata también va a seguir. Pues qué interesante, qué interesante. Mañana nuevamente, Carlos, gracias por tomarnos esta comunicación, como todos los fines de semana. Y mañana regálanos nuevamente en este espacio poder platicar contigo para ver qué es lo que sucede en Estados Unidos y en el resto del mundo. Nos hemos clavado mucho con lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos, es lógico, pero bueno, abordar otros temas. Gracias, Carlos. Te abrazamos y estamos en contacto desde Acapulco. Solo para adelantarlo, Jaime, mañana hay grandes protestas y merecidas. Ah, mira, imagínate, ahí hay que detenernos. Gracias, Carlos. Fuerte abrazo. Ok, gracias. Hasta pronto. Es Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Y me regreso hasta el estudio a la Ciudad de México. Allí se encuentra mi compañera Fernanda Jeta Mayofer. ¿Tú preparaste una nota con un tema del Proud to be Mexican? ¿O de qué se trata? A ver, cuéntanos. Bueno, Jaime, primero quiero que vayamos a ver una nota sobre los refrescos, las bebidas azucaradas. ¿Cuánto bebemos los mexicanos al año? ¿Cuánto invierten en nuestro país en comparación con otros países? Vamos a verlo. Desde hace décadas, el refresco tiene una notoria presencia en la alimentación de muchos mexicanos, además de constituir un factor clave dentro del entorno y costumbres sociales de algunas culturas del país, lo que al mismo tiempo representa un peligro para la salud pública. Un estudio del Centro para la Ciencia de Interés Público reveló que las empresas de bebidas azucaradas invierten más de mil millones de dólares anualmente en países de ingresos bajos y medios, incluyendo a México para alcanzar nuevos clientes ante la caída de las ventas en Estados Unidos. Mientras en Estados Unidos el consumo per cápita se redujo en 25% entre 1998 y 2014, en México el consumo per cápita se encuentra entre los más altos del mundo, con 135 litros por persona. Esto explica en parte que México se encuentra en el segundo lugar del mundo en obesidad en adultos y el primero en obesidad infantil. La experiencia demuestra que una correcta alimentación previene los problemas de sobrepeso y obesidad. Fernanda, a ver, ahora sí, preséntanos lo de Proud to be Mexico, por favor. Bueno, resulta que Jorge Castañeda hizo una propuesta para que se convirtiera en tendencia de que debemos estar orgullosos de ser mexicanos y esto fue en respuesta a todo lo que dijo Donald Trump. El ascenso de la campaña de Donald Trump, quien abiertamente ha atacado a México y la inmigración ilegal de latinos en Estados Unidos, ha causado el nacimiento de una propuesta llamada Proud to be Mexican. Jorge Castañeda encabeza esta tendencia al considerar que el gobierno de México y la sociedad mexicana no han encontrado la forma de reaccionar ante el incesante ataque de Trump a todos los mexicanos. A través de las redes sociales se está promocionando la iniciativa cuya principal propuesta es lanzar spots mostrando que hay mexicanos exitosos, además de tener una gran presencia alrededor del mundo en los aspectos culturales y económicos. El especialista en temas políticos difundió un video de menos de un minuto donde invita a todos los mexicanos a dar una verdadera respuesta contra el personaje que encabeza las encuestas de los candidatos republicanos en Estados Unidos. Hola, soy Jorge Castañeda. Sabemos quién es Donald Trump. Hemos escuchado sus injurias contra los mexicanos. En ocasiones vemos a funcionarios y personajes del espectáculo responderle, llamarle ignorante, a empresas retirarle sus apoyos. Pero ¿dónde está una verdadera respuesta contra este personaje que encabeza las encuestas de los candidatos republicanos en Estados Unidos? El silencio es insostenible y es el momento de hacer algo más allá de los medios mexicanos. Una campaña de spots en medios estadounidenses donde aparezcan actores, políticos, activistas, empresarios unidos para desmentir a Trump y decirle a los estadounidenses que México es un país de gente exitosa en nuestro país y en el suyo. No somos agachados ni calladitos nos vemos más bonitos. Es tiempo de hacer frente a quien no es un ignorante, es un desgraciado. I'm proud to be Mexican.com Ah, mira, interesante. Gracias, Fer. Interesante este esfuerzo que se está haciendo y que, bueno, pues Jorge Castañeda lo está encabezando. Gracias, Fer. Regresamos contigo más adelante. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa comercial. En este momento son ya las nueve de la mañana con cuarenta minutos. Es el tiempo del centro del país. Oigan, también en temas internacionales hay información que se está generando en el Vaticano. A través de un comunicado de prensa se está confirmando que el Papa Francisco va a hacer una visita pastoral a Polonia entre el veintisiete al treinta y uno del mes de julio. Así que con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud lo está confirmando el Papa Francisco visitará Polonia. Una pausa, nueve cuarenta, volvemos. ¡Gracias!